Estabamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Cómo moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Y desaparecí Y me pongo las mismas fuerzas Y no sé qué no me olvidé Me quedé Toda la noche la haré Intenté Si algo valiera la fe No puedo conseguir Cambiar mi color Toda la noche la haré Corazón Hoy no tengo que venir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Te alejaste un día Ha pasado más de un año Y vos no estás porque habría de creer que hubiera dado la vida y mucho más por sólo volver a verte no podría darme el lujo de ese verán que luché no pienso abrir las heridas de haber visto aquí te escuché pero dejé que se fue recorré todo lo libre que es no puedo conseguir cambiar mi colegio porque me corre la vida te alejaste un día y ahora decidiste venir todo lo libre que es todo lo libre y ahora decidiste venir todo lo libre que es 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 ¡Suscríbete al canal!